Hola, mi nombre es Paola, mi nombre es Janet y muchas gracias a Buenaventura por abrirnos las puertas de su casa para comer en familia. El día de hoy les vamos a preparar un Okonomiyaki. Este es un platillo japonés con ingredientes que pueden encontrar en su paquete alimentario en el banco de alimentos. Y antes de comenzar la receta, recuerden lavar muy bien sus manos y desinfectar muy bien el área antes de comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta es un puño de repollo, dos cucharadas de harina, tres piezas de huevo, dos cucharadas de aceite y sal y pimienta. Para comenzar esta receta se deberá picar el repollo finamente hasta quedar de esta manera. Después se baterán los huevos junto con dos cucharadas de harina y se agregará el repollo. Se deberá mezclar hasta que quede en una consistencia ni muy líquida ni muy sólida. Lo que sigue es calentar el sartén con una tapita de aceite sin abusar para después echar la mezcla. Cocinarlo es igual como una torta de huevo. Para que se cose uniformemente lo tapan y ya que esté listo le dan la vuelta para que se cose por ambos lados. Para hacer un platillo completo lo podemos acompañar con pan y frijoles. Muchas gracias a Buenaventura por abrirnos las puertas de su casa para comer en familia.